¿Ya saben lo que van a ordenar o prefieren el especial de la casa? ¿Cómo no le tengo un delicioso pescado al ajillo? Es tiburón martillo. Este pez está en grave peligro de extinción. Para poder venderlos, lo ofrecen en algunos supermercados y restaurantes con nombres fantasiosos que usted ni se da cuenta. Imagínese. Bien, si quiere se lo puedo ofrecer con papas, puré o vegetales. ¿No? ¿Ensalada? ¿Y usted puré? ¿Y usted puré?